que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de algunas fracciones algebraicas aunque acá no tengo las fracciones como tal es importante saber que por ejemplo si me ponen x en el numerador y de este lado me ponen un 1 en el denominador ya tengo fracciones algebraicas lo que realmente es importante aquí es cómo encontrar el mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas de polinomios y eso es lo que vamos a explicar ese conocimiento luego lo aplicarán a la hora de sumar o restar fracciones algebraicas entonces tenemos el primer ejercicio compuesto por dos polinomios 2x más 2 y x cuadrado menos 1 lo primero que debemos de hacer es factorizar cada uno de estos polinomios no importa si son binomios trinomios o polinomios de más de tres términos lo importante es factorizar por ejemplo 2x más 2 tienen factor común es el 2 saco 2 como factor común y dentro del paréntesis me queda 2x entre 2 x 2 entre 1 y de esta forma ya factorizar esta expresión algebraica este polinomio voy ahora con este otro en cuanto a este tengo x cuadrado menos 1 me doy cuenta que es una diferencia de cuadrados así que la raíz cuadrada de x cuadrado es x y la raíz cuadrada de 1 es 1 primero con el signo menos y luego con el signo más y de esta forma ya factorizar los dos polinomios que tengo y me han quedado de esta manera estos son los dos polinomios que tengo acá arriba sólo que forma factorizada el mínimo común múltiplo lo vamos a sacar de esta expresión lo que hacemos es tomar cada uno de los factores diferentes que aparecen en todos los polinomios los polinomios los tomamos una vez y aparecen dos veces tomamos con mayor exponente por ejemplo tengo el 2 aquí que es un factor ya que está multiplicando al paréntesis de tal manera que voy a tomar al 2 como parte del mínimo común múltiplo luego tengo el paréntesis x más 1 que también se repite aquí no importa si se repita o no lo voy a tomar x más 1 me fijo en los exponentes ya que si aquí hubiera 1 al cubo lo debo de tomar al cubo siempre con su mayor exponente pero este no es el caso continuamos y en el segundo polinomio encuentro otro factor que es distinto x menos 1 también lo voy a tomar x menos 1 y por último tengo x más 1 pero x más 1 ya lo había tomado y además tiene el mismo exponente o un exponente menor entonces está muy bien y de esta forma ya tengo el mínimo común múltiplo de estos polinomios veamos ahora un segundo ejercicio sólo que aquí tenemos cuatro polinomios y necesitamos encontrar el mínimo común múltiplo lo primero es factorizar cada polinomio de tal manera que tomo esto y lo factorizo me doy cuenta que el factor común entre estos dos términos es 3x tomo el 3x y dentro del paréntesis me queda 3x cuadrado entre 3x me queda simplemente x menos 6x entre 3x me queda 2 y ya tengo factorizado mi primer polinomio vamos con el segundo polinomio vamos con el segundo polinomio x al cubo menos 4x lo que hago es sacar como factor común x entonces me queda x por x cuadrado 4x entre x me queda menos 4 y ya tengo esta expresión pero tengan mucho cuidado ya que acá dentro de este paréntesis todavía se puede factorizar y se aplica una diferencia de cuadrados de tal manera que acá me queda x y además aquí tengo una diferencia de cuadrados la raíz cuadrada de x cuadrado es x y la raíz cuadrada de 4 es 2 esto con el signo menos y luego con el signo más y acá tengo mi segundo polinomio factorizado voy ahora con el tercer polinomio y también lo debo de factorizar saco factor común el factor común aquí es x y y ya que se repiten en ambos términos al sacar x y y como factor común dentro del paréntesis me queda x cuadrado y entre x y solamente me queda x menos 2xy entre x y me queda 2 bien y por último vamos con este trinomio este trinomio se puede factorizar y para eso voy a abrir dos paréntesis x cuadrado se reparte entre x y x bajo el primer signo multiplico signos menos por menos me da más dos números que multiplicados entre sí me den 2 y que restados porque me han dado signos diferentes me den 1 que es el coeficiente de esta x los números son el 2 y el 1 empiezo siempre por el mayor y luego coloco el menor y de esta forma ya he factorizado este trinomio acá tengo la factorización del primer polinomio acá tengo el del segundo polinomio el del tercer polinomio y el del cuarto polinomio ahora debo de encontrar el mínimo común múltiplo de estos cuatro polinomios pero lo vamos a hacer desde la forma factorizada empezamos con este polinomio tengo el 3 como factor lo voy a tomar ya que debo de tomar todos los factores que hayan siempre y cuando sean diferentes aparece la x también voy a tomar x aparece x menos 2 pues también voy a tomar x menos 2 en el segundo polinomio busco si hay factores diferentes a los que ya tomé o si hay alguno repetido que tenga mayor exponente tengo la x aquí ya la tengo x menos 2 ya lo tengo x más 2 esto es nuevo así que también lo voy a tomar x más 2 en el tercer polinomio tengo x que ya lo tengo como parte del mínimo común múltiplo luego tengo y y lo voy a tomar porque no aparece aún luego tengo x menos 2 pero x menos 2 ya está en el tercer polinomio tengo x menos 2 que ya lo tengo y x más 1 esto no lo tengo así que voy a colocar x más 1 el problema aquí es que está algo desordenado ya que la y me quedó en este lado voy a reordenar esta parte y me queda 3 x y y luego pues todos los paréntesis que son los factores x menos 2 por x más 2 por x más 1 y este es el mínimo común múltiplo de estos polinomios si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios adiós